entonces aquí vamos amigos ¿cómo lo hacemos? entonces comenzamos el acorde de re mayor vamos a otro re en el quinto traste que sería este ¿verdad? pero como no lo estamos utilizando todo el acorde solo vamos a utilizar la primera y la segunda entonces utilizo la cuerda cuarta que es la nota de re que tengo para el bajeo y luego voy a ir a un sol pero voy a mantener el bajeo de re ahora ya estoy en la entonces este la ahora puedo usar la quinta y la sexta como bajeo es como un re en el octavo traste todos son la pero solo utilizo dos dedos porque son los que estoy ocupando para re quinto y voy de regreso ahora estoy en re entonces paso mi bajeo a la quinta y la cuarta pero regreso a mi acorde inicial aquí puedo tocar las tres cuerdas ahora voy a hacer un arpeggio vamos como lo hice eso digamos y continuo con mi bajeo amigos si les gustan mis tutoriales hágase el favorcito ahí sígame denme un like y comparta